Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en un hermoso parque que es Pino Dulce con estos hermosos perritos y quise grabar aquí el video con Daniel con la bandera de Guate porque hoy estamos en un momento muy importante en este país me encantó ver el canal de Nueva Narrativa donde está la gente tratando de poner una actitud positiva ante todo lo que está pasando y yo creo que eso es lo más importante transmitir amor, perdón, reconciliación porque así como vemos que está habiendo una guerra es por todo lo que está pasando en el mundo entonces en el corazón hace todo así que ánimo Guate yo ayer que vine para este lugar fue un poco difícil llegar pero la gente que me encontré fue muy buena y de hecho vi mucho diálogo entre las autoridades que estaban en una aldea y al final dio un discurso una señora ya mayor que era como la encargada de esa aldea entonces me encantó cómo se trataban de escuchar así que creo que es la mejor actitud y bueno queremos algo político que pueda cambiar pero recuerden que todo está en el corazón a veces uno se lo quiere poner todo a Dios o a los políticos y Dios quiere actuar en nosotros así como estos chicos aquí que me ha venido a gustar estar aquí con ellos es en el corazón gente buena que uno a uno va haciendo el bien creo que esa es la clave porque si esperamos de afuera que vengan las soluciones no va a ser así sino cada uno también por dentro y esto ojalá toque el corazón de esas personas que sabemos que necesitan acercarnos gracias, vengan a visitar este lugar chao, gracias gracias gracias